y qué onda amigos cómo están ya estamos por entregar este hermoso bento tenemos aquí una cubierta con el bochito si tú quieres estrenar amigos suscríbete al canal dale like comparte las publicaciones y abajo viene mi whatsapp para que podamos tramitar todo tu crédito va recuerda que yo estoy aquí en Volkswagen en Coyoacán amigos mi nombre es Kyo abajo viene toda mi información para que me puedas contactar para que también estés al pendiente de todas las promociones que tenemos así como amigo como mi amigo Manuel tú también estrena un Volkswagen en este caso vamos a estar entregando un bento bento color blanco la verdad hermosísimo tengo varios coches amigos tengo polos tengo jetas este es otro bento jeta plata pirita este es gol gol versión 39 la verdad bastante bastante equipadito tengo también ventos de este lado tengo un pasat entonces ya sabes amigos si tú quieres estrenar dale like comparte la publicación y hay que estrenar un Volkswagen amigos